Luka, ¿cómo andás querido? Bueno, felicitaciones, hoy te convertiste en héroe, ¿sensaciones? Muchas, esto arrancó en la pretemporada, vamos paso a paso, el equipo está haciendo un esfuerzo enorme para venir a entrenar, ir a Amasiada donde toque a jugar, bueno, este es el resultado, gracias a Dios fue para nosotros. Hoy no convertiste, pero sacaste dos, bombazos, dos pelotazos, dos penales y te convirtieron en héroe. Sí, por suerte, sí, por suerte pasamos sin patear, así que muy contento, feliz por el grupo. ¿Anticipaste? ¿Cómo fueron esos contratos? No, no, lo estuve mirando a los pateadores y bueno, suerte, los penales son suerte y bueno, por suerte fue de nuestro lado. Desconozco los resultados, pero bueno, está Hernández, Aranguren y bueno, ahora ya están entre los cuatro mejores. Sí, es un logro que el equipo consiguió, vamos a ir por más y está contento también por la gente que vino y el que sea, vamos a ir. Gracias, Luka. Gracias. ¡Felicitaciones! ¡Vamos, tuvo su partido! ¡Balance! La verdad, muy complejo, muy peleado en el medio y sinceramente costó muchísimo, pero se logró el objetivo. Bueno, montame el gol, golazo. Y la verdad que me tenía confianza, era medio lejos, pero la verdad le pegué y entró, ya está. ¿Estabas entre vos y quién más? Y el axel creo que era. ¿Se lo pediste vos? No, el axel y el ángulo, los tres estaban. ¿Se lo pediste vos? Se lo pedí yo y bueno, entró y ya está. Entró al ángulo. No, ni cedo entró. Sí, después lo vas a ver, así que terrible. Genial. Bueno, ahora quedan entre los cuatro mejores. Exacto. La verdad que sí, y bueno, seguir trabajando como venimos y a los dos para poder llegar a ser, llegar a lo más alto arriba. No sé el resultado, pero Aranguren-Hernández están... Me da lo mismo. Me da lo mismo. Muy bien. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, Laureano Baigan, felicitaciones por la clasificación. Bueno, balance del partido ante Maciá. Bueno, muchas gracias. Y partido duro, como siempre. Sabemos que ellos pelean siempre en los cruces, siempre están ahí peleando semifinal. Y sabíamos que se iba a dar así, que podíamos llegar a los penales, pero siempre estuvimos pensando en ganarnos. Un partido muy distinto de la ida y la vuelta, del primer tiempo y del segundo, ¿no? Sí, nosotros veníamos con varias bajas, también tenemos bastantes, pero tenemos bastantes chicos que vienen bien de abajo y se prepararon para este. ¿Cómo fue la definición por penal? ¿Cómo fue tu penal en particular? Sí, con... Errando adelante, tenemos tranquilidad, pero bastante bien. Por suerte, no, no, me puse nervioso. Ahora se viene la semifinal. Desconozco el resultado, si Aranguro y Hernández, pero bueno, están entre los cuatro mejores. Sí, no, ahora no importa lo que venga, nosotros vamos a pelear a cualquiera y desde el principio siempre le dijimos que vamos, si queremos salir campeones tenemos que ganar a cualquiera. Bueno, fuiste, seguís siendo uno de los goleadores del certamen. Bueno, ¿qué sensaciones te deja todo esto? Bien, o sea, ya a esta altura no importan los goles y quién los haga. Nosotros queremos ganar y eso es lo más importante. ¿Qué les dice Mati? No, Mati siempre que estemos tranquilos, si vamos perdiendo no perdamos la cabeza y siempre intentemos jugar. Muy bien, gracias Loreno. Muchas gracias a vos. Lucas Rodríguez, defensor de Roma. Bueno, felicitaciones por la clasificación. ¿Cómo estuvo ese partido? Estuvo, la verdad que el primer tiempo salimos a buscarlo, era lo que habíamos planteado, salir a presionarlo alto el primer tiempo. Tuvimos, creo que yo, cuatro ocasiones claras que podríamos habernos ido con una mejor diferencia en el primer tiempo y después, bueno, ellos en el segundo tiempo lo supieron aguantar. Creo que no buscaron la victoria ellos en el segundo tiempo, así que bueno, salió medianamente dentro de todo lo planteado. Después se vino la definición por los penales, con un Lucas que... Sí, teníamos mucha confianza con nuestro arquero, la verdad que Lucas por algo viene toda la semana desde Paraná, hace años que viaja y viaja y en este momento demuestra por qué el arquero hoy derrope y sigue sin el grupo. ¿Se viene a la auguren ahora? Un partido creo que aparte, en los cruces fueron dos partidos bravos, perdón, en la fase de grupo fueron dos partidos bravos, así que bueno, desea lo que Dios quiera. ¿Qué esperas de ese partido? Yo creo que si jugamos allá, en la ida obviamente vamos a jugar de visitante, fue el mejor partido que tuvimos nosotros, fue en Aranguren, la cancha de ellos nos favoreció para el juego que tenemos nosotros, así que bueno, esperemos que sea lo mejor para nosotros. ¿Qué les dijo el técnico? No hablamos todavía, hablamos antes del partido y ahora después del partido no hablamos, calculo que vamos a hablar mañana o al martes, o en la semana iremos los días. Muy bien, gracias Lucas. Muchísimas gracias José. Terminaron los cuartos de final de la UDL, balance de esta vuelta, aquí en el Ramírez el triunfo de Roma. Bueno, un cruce muy parejo, muy físico, se vieron los dos resultados, tuvimos que ir al sufrimiento de los penales, suerte los chicos que patieron tuvieron una buena tarde y bueno, no, no lo hicimos. Llegaron bastante, fue de ida y vuelta pero Roma me parece que llegó más que Atlético como hacía. Allá también tuvimos las más claras y ellos dos llegados, una la competieron, acá tuvimos en el primer tiempo tres, cuatro y en el segundo dos y no la pudimos meter, lamentablemente el fútbol es así, no se gana por situaciones. Y ahora están entre los cuatro mejores de la UDL, semifinal y si no me equivoco Arangun en el próximo rival. Sí, sí, bueno, un rival de la zona que nosotros conocemos, los dos nos conocemos, así que va a ser un partido duro como el que pasamos recién. ¿Qué le dijiste a los jugadores? En los penales le dije que sean firmes para patear, que Luca iba a atajar, que tengan confianza en el arquero y bueno, Luca me dio la razón. Exactamente, sí, atajó dos bombazos, terrible. Bueno, ¿metiste presente la cantidad de gurises que metiste en el partido, ese recambio también que le diste al equipo? Bueno, el proyecto, el proceso es este que nosotros estamos haciendo y la idea es llevarlo a poco, hoy un chico 2006 jugó, en el banco hay 2005 y lo vamos rotando para que sientan esto lo que es jugar en primera, así que contento por ello. ¿Qué le decía al hincha? No, no, que crean los chicos, porque los domingos es de ellos. No, no, que crean los chicos, porque los domingos es de ellos.